Servir es el servicio de interpretación virtual, una iniciativa creada por FENASCOL que cuenta con intérpretes de calidad en la modalidad de teletrabajo desde varias regiones de Colombia, para prestar el servicio de interpretación de manera virtual. Este servicio va dirigido a las entidades tanto públicas como privadas que dentro de sus servicios cuentan con atención al público y necesitan dar información a personas sordas, pero no cuentan con lo necesario para comunicarse con esta población. Estas entidades pueden realizar alianzas con FENASCOL para brindar Servir y poder atender a las personas sordas a través de la mediación de un intérprete que está de manera virtual, permitiendo el acceso a la información y la inclusión. A continuación veremos las entidades que ya cuentan con Servir. Para saber las direcciones, Para saber las direcciones y los horarios de los puntos de atención de las entidades que cuentan con este servicio, pueden ingresar a la página web de FENASCOL y buscar la opción de Servir. Allí se desplegará una lista de entidades. Pueden dar clic en la de su preferencia. Aparecerán las direcciones y horarios de los puntos de atención a los que pueden encontrar Servir. Miren. Servicios incluyentes. Servir. 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 Además, si ustedes, entidades, necesitan prestar atención a personas sordas y no saben cómo comunicarse con esta población, se pueden poner en contacto con nosotros. Estaremos prestos a resolver sus inquietudes.